que estás porque... Un aplauso para Diego Márquez. Agradece por ahí un poquito. Diego estaba también, fue parte también del programa, yo fui a Venado Tuerto a darle la sorpresa de que había ingresado a la parte de las audiciones siglas, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenas noches. Bueno, y a vos te había tocado la batalla con Braulio, nada más y nada menos, con el ganador. Con quien terminó ganando el ciclo. Bueno, miren, en este momento. Yo quisiera ofrecer a la persona que se va a ir a casa hoy, quisiera que me permitieras producir tu primera canción, hacértela hasta el final, producírtela con los mejores músicos, con la mejor gente, con el mejor equipo que yo pueda conseguir, producírtela y llevarla personalmente a la compañía con la que yo grabo para tratar y lograré lograr que se editen. Hola, y como les había prometido, cuando Diego dejó el programa en la batalla aquella con Braulio, le dije que le quería grabar su primer track. Ya me puse de acuerdo con Diego y nos vamos a ver muy pronto, le vamos a hacer su canción, la vamos a producir en Miami para que él se sienta muy contento y con eso empiece a trabajar mucho en la música. Impresionante, ¿eh? Es increíble, la verdad que es. Mirá vos, yo lo conocí como un remisero allá en Venado Tuerto y ahora... Llegué a buscarte a vos. A Miami a grabar con Montaner. Es impresionante todo lo que se vive acá. Y aparte que haya cumplido la palabra, porque podía, viste, haber dicho, bueno, pasó, pasó. Y no, te llamó y cumplió con su palabra. Y ahí vos te das cuenta cuando verdaderamente son hombres de Dios, porque si bien es una promesa que me hizo Ricardo, es una promesa que me hizo Dios también anteriormente de entrar al programa y cómo Dios fue usando gente y lo usó a Ricardo. Es que él lo dijo un par de veces en el programa, si vos venís conmigo yo te voy a grabar un tema. Y bueno, en este caso lo ha cumplido. El aplauso para Diego y para Ricardo Montaner.